Déjame que haga mención y que resalte algo que me parece importante. El presidente de la Comunidad de Cantabria, Ignacio Diego, ha sabido involucrarnos a todos en la financiación de Valdecilla y ha hecho un gran esfuerzo para convencernos en uno de los momentos de mayor dificultad económica de la historia presupuestaria, no sólo del gobierno de España, sino en general de todas las instituciones de nuestro país. Esta ha sido la gran prioridad en materia sanitaria de esta legislatura, pero creo que es un acto de justicia y sobre todo un acto de sensatez, de sentido común y de eficacia para el futuro. Pero él ha tenido mucho que ver en las decisiones que nosotros hemos adoptado por su determinación, por su empuje y por saber presentar muy bien los argumentos para convencer a quienes tenían que tomar la decisión.